Los mejores tips para tener un romance en la oficina pero que pasa cuando en verdad quieres involucrarte, quizás solamente para algo casual, con alguien en el trabajo. Puede ser complicado. Estos son nuestros tips profesionales para tener sexo con alguien del trabajo. Toma nota. Sin pena no siempre tienes que ocultarlo, las fiestas de trabajo. Significan alcohol, y el alcohol significa pláticas y chismes, y los chismes significan que de cualquier forma todo el mundo lo sabe. En serio, no te sientas rara roba al respecto. Todo el mundo lo hace. Vayan lento empiecen como amigos. Ya sea que quieras que tené algo serio o solamente algo físico, primero deberías tener una amistad con esa persona. Tómate tiempo para conocerlo. Encuentra algunos interés en común y conócelo. Es la mejor forma de evitar engaños en el futuro. Dejen las reglas claras coquetear en el trabajo. No. Es el problema. El problema es cuando llegan las separaciones, sobre todo cuando una de las partes decide seguir coqueteando con otros en la oficina. Ten cuidado. Amor es amor. Involucrarse con alguien del mismo sexo convierte el baño en una locación incógnita. Nunca sabes de quién te puedes enamorar. Eviten lugares laborales. No tengan una cita en la cafetería de la oficina. Simplemente no lo hagas. Lo mejor sería no meterte con alguien de tu área, solo por si necesitas algo de espacio. Mantener una nueva relación en secreto tiene sentido. Pero una relación seria. No tanto. No seas infiel noroeste. Engañes. Ah. Tu esposo o esposa. No tendríamos por qué decir esta, pero existen muchas personas que siguen rompiendo esta regla, así que esto es un recordatorio. o esposa. No tendríamos por qué decir esto. Gracias.